y 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 yun po yun po yun po yun po mamaya po update ko kayo pag yun po simple lang sya yun po dalagyan po po sya ng ano corn starts, kunting corn starts pampalapot kahit wala syang maging piniging 3 minutes guys dito na siya dito na siya guys dito na ready to take na guys maraming salam po po sa panunood thank you thank you po subscribe na yung channel God bless hanggang sa muli do